¡Susurro, el caldón, no discurso, mañón, en los barros, su rea, mañón! ¡Sus el salve, el coste, con la mitad, un grito! ¡Logín, glóín, los cielos, mañón! ¡Muy buenas, chicos y chicas! Vamos a ver, vamos a hablar, y volvemos con un nuevo Pokémon en Pokémon X y Pokémon Y. ¿Qué Pokémon es este? Pues es... ¡Oroto! Nombre japonés, todavía este es el nombre japonés. Como bien veis, es un árbol siniestro, muy siniestro, muy siniestro, marvado, como el suelo. Pokémon Planta Fantasma, que se ha dado a conocer hace, pues, escasas horas. Como bien veis, es un árbol con un ojo rojo parecido al que tiene Dusknoid. Se desconocen aún los ataques, las habilidades, etcétera, 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 que tendrá este Pokémon. Pero, se presume que va a estar disponible en ambas versiones, en Pokémon X y en Pokémon Y. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Dale a like, favoritos, suscribiros y hasta la próxima.